Un título ingenioso, querer ganar a toda costa. El candidato radical en Santa Cruz, Eduardo Costa, por si el televidente cree que ya ha visto todo, casi que pretende comprar sufragios. Con Costa Gobernador, tu crédito, para vivir mejor. Línea especial de créditos de la provincia para comprar, construir, refaccionar o mejorar tu casa. Para que todos los santacruceños podamos vivir mejor. Vota Costa Gobernador. Candidato compra votos con una tarjeta de crédito. El radical promete habilitar el plástico a sus votantes si lo eligen como gobernador de Santa Cruz. Astucia o clientelismo. Así, los militantes de Costa ofrecieron por las calles una tarjeta de crédito subsidiada, que será habilitada a partir del 11 de diciembre de 2011, si es que el radical consigue hacerse con la gobernación. Vota Costa Gobernador y habilita a partir del 11 de diciembre de 2011, para vivir mejor. Nota. Esta tarjeta no tiene valor de venta. Forma parte del plan de gobierno de Eduardo Costa. Yo he estado en barrios, en Caleta Olivia, en Truncado, en las eras, en zonas ricas de hidrocarburos, y la gente le dice, yo no quiero que usted me den un subsidio. Porque el gobierno en esas zonas da subsidio de 1.500, 2.000. O sea, ese esquema clientelista, la gente no le quiere. Vota Costa Gobernador y habilita a partir del 11 de diciembre de 2011. O sea, ese esquema clientelista, la gente no le quiere. La utilización de ciertos recursos del Estado con un criterio, intención clientelar. Tiene que ver con una cultura al trabajo y no una cultura al clientelismo. Mientras haya clientelismo en la Argentina, no hay posibilidades de que el proceso electoral sea transparente, porque nace viciado. Que quiere un gobierno que ataque la pobreza sin clientelismo. Vota Costa Gobernador y habilita a partir del 11 de diciembre de 2011. No conforme con esto, Costa, antes crítico del kirchnerismo y de la presidenta, llama ahora a cortar boleta colgándose de la imagen de quien superara el 50% en las primarias. Yo sé que se puede vivir mejor. Para votar, pensá en la Argentina, pero también en Santa Cruz. Cortá las partes que quieras. Votá o votuye. No lo dudes. Vamos a estar mejor. Junto lo vamos a lograr. Costa Gobernador. Para vivir mejor. ¿Se puede decir que esta elección hizo aparecer un nuevo pingüino? Parece, ¿no? Un pingüino ganador. Radical. Radical. Eduardo Costa es diputado electo por la Unión Cívica Radical. ¿Cómo lo logró? Primero, soy pingüino, pero no somos tan protestones ni tan gritones. Somos pingüinos buenos nosotros. Somos pingüinos buenos nosotros. Para votar, pensá en la Argentina, pero también en Santa Cruz. Cortá las partes que quieras. Votá o votuye. Junto lo vamos a lograr. Somos pingüinos buenos nosotros. A ver, veamos. Ahí está. Nótese aquí, en ese banner, que la boleta a la que se le adosa la de Costa tiene los colores del frente para la victoria y la silueta de... Sí, Cristina. Somos pingüinos buenos nosotros.